Como bien saben todos ustedes, esta mañana el Endacari Urkullu ha convocado a su Consejo de Gobierno y ha tomado una decisión. Ha decidido cerrar un capítulo, cerrar el capítulo de la negociación con Euskal Herria Bildu para lograr avances sociales. Y, por lo tanto, ha decidido prorrogar los presupuestos que pactó el año pasado con el Partido Popular. Creemos que esa no es una buena decisión para este país, porque había opciones reales de llegar a un acuerdo para mejorar la vida de las personas. Había opciones reales. Había dinero suficiente para invertir en las personas pensionistas, en las mujeres y en la gente joven en situación de precariedad. Por eso, yo misma y todos los que conformamos Euskal Herria Bildu nos hemos visto defraudados y defraudadas. Porque, después de muchas reuniones, la actitud que ha mantenido el Gobierno ha sido decepcionante. Pero lo más grave es que ha dado la espalda a todas esas personas, miles de vascos y vascas, que llevan meses llevando sus reivindicaciones sociales a las calles de nuestro país. Nos parece que no vale con decir que están preocupados por esas mujeres y esos hombres, que las competencias están en Madrid. No vale. Todo no vale. Hay que dar respuesta a las necesidades de los hombres y mujeres que viven entre nosotros y que tienen problemas reales para llegar a final de mes. También tengo que decir que no me ha gustado la reacción de los representantes del Gobierno y del Partido Nacionalista Vasco ante una prórroga presupuestaria que ellos mismos han decidido. Me entristece que a las puertas de 2019 sigamos priorizando intereses partidistas y dejando de lado lo que nos reclama la gente, intentando encubrir su propio fracaso como Gobierno con falsedades y lecturas sesgadas. Y eso es algo que me entristece profundamente como ciudadana y como representante pública en el Parlamento de Gasteiz. Yo, desde luego, no voy a seguir por ese camino. Euskal Herria Bildu ha sido totalmente honesta en este proceso negociador. Desde el primer momento dijimos que nosotras queríamos cambiar las políticas públicas de este Gobierno. Desde el minuto cero hasta el último minuto hemos hecho ese trabajo. Hemos presentado unas propuestas concretas, unas propuestas factibles. Desde el minuto cero hasta el último minuto hemos hecho un esfuerzo terrible para que esto fuera posible. Nuestra voluntad era, en todo momento, acordar unos presupuestos, pero no a cambio de nada. Ayer el Gobierno cerró esa posibilidad, la posibilidad al acuerdo, antes de lo necesario, sin siquiera agotar los plazos del calendario parlamentario. Y en Euskal Herria Bildu nos quedamos trabajando hasta las doce de la noche, hasta última, última hora. Yo misma me comuniqué con el consejero Azpiazu durante la tarde por responsabilidad y porque no di en ningún momento por perdida la batalla de mejorar la vida de la gente. No hemos entendido la postura del Partido Nacionalista Vasco. Nuestra propuesta se centraba en mejorar la calidad del empleo y ampliar el complemento de pensiones. Primero se nos dijo que eso era imposible, porque complementar las pensiones no entraba en nuestras competencias. Luego asumieron que sí, que sí era posible. Después se nos dijo que no había dinero. Luego asumieron que algo de dinero había. Nosotros y nosotras sabíamos que había dinero, porque tenemos un presupuesto récord y ni tan siquiera han sido además capaces de ejecutar todos los ingresos del año pasado. Por lo tanto, durante todo este proceso se ha demostrado que sí, que sí es posible, que sí era posible lo que Euskal Herria Bildu ponía encima de la mesa. Sí es posible, que entra dentro de nuestras competencias y que sí hay dinero. Y después, por último, se nos dijo que lo harían en el año 2021, cuando ni siquiera estará el actual Gobierno. Porque es que hay que pasar de legislatura para llegar al año 2021, como todos ustedes saben muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Pues que el Gobierno no ha querido aceptar nuestras propuestas para eliminar los recortes y avanzar en derechos sociales de manera estructural. Es importante esto, de manera estructural. Por lo tanto, todo el trabajo de estas semanas no ha dado los frutos que debía dar, porque el Gobierno no va a cambiar sus políticas económicas y sociales para ponerlas al servicio de la ciudadanía. Ahora bien, también creemos que hay que destacar que, por primera vez, el debate presupuestario ha pivotado sobre los derechos de las personas. Y, sobre todo, sobre los derechos de las personas más vulnerables. Y creo que esto es un logro muy importante. No podemos condenar a la resignación a todas esas personas. Al final, lo que pretendíamos era que las personas con pensiones más bajas no cobraran menos de 858 euros al mes en 2019, que es lo que les corresponde por ley. Estábamos hablando de 20 millones de euros en un presupuesto de 11.800 millones. Me cuesta entender que el Gobierno de esta parte del país haya dado la espalda a miles de pensionistas. Las haya condenado a seguir viviendo en la pobreza cuando tienen dinero suficiente para poder paliar en cierta medida la situación que viven en este momento. Podríamos comenzar a dar una solución a sus problemas, pero el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, los dos miembros que conforman este Gobierno, no han querido. ¿Y qué explicación van a dar? ¿Que la culpa es de Euskal Herria Bildu? ¿Esa es toda la explicación que se les ocurre? Pues yo creo que nadie se lo puede creer. Y lo cierto es que han dicho que no. Que no a todas esas posibilidades y no hay más, no hay ninguna otra explicación. Por nuestra parte, en todo caso, nos comprometemos públicamente a seguir trabajando para conseguir mejorar las condiciones de vida de la gente, de toda la gente. De la que está en situación precaria y de la gente que vive en este país, en Álava, Vizcaya y Ipúzcoa, en lo que nos toca a nosotras. Esta vez no ha sido posible, pero creemos en la vía de los acuerdos de país, siguiendo el camino iniciado en la ponencia de autogobierno. Creemos en la vía de los acuerdos de país, pero siempre, siempre, siempre contando con la ciudadanía. Siempre, siempre, siempre sin dar la espalda a la ciudadanía.